Oración al Espíritu Santo cada día en el Cenáculo Buenos días, hermanas y hermanos, nos unimos hoy en oración, como todos los días, para rezar una oración al Espíritu Santo, en el Cenáculo de Oración que formamos todos. Deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Para que creemos, entre todos, un Cenáculo de Oración. Porque aquí podemos rezar unos por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Hoy con una oración al Espíritu Santo titulada. Hoy te pido la gracia de dar testimonio a través del amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu de Dios Ven Paráclito, Consolador Ven Dulce Huésped del Alma Ven Espíritu de Paz Ven Espíritu de Amor Ven Espíritu Creador Ven Espíritu Santo Hoy te pido la gracia de dar testimonio a través del amor. Nos dice el Evangelio de San Juan Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al que da el ser ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y el testimonio de los tres es único. Si aceptamos el testimonio humano, mayor es el testimonio de Dios. Pues este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Quien no cree a Dios lo hace mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. 1 Juan 5, 1 a 11 Espíritu Santo Uno de los anhelos más profundos del corazón de Jesús, es que aprendamos a vivir en comunión unos con otros, respetándonos y amándonos, como Él nos enseñó, para que este testimonio de amor, lleve al mundo a creer. Espíritu Santo Hoy quiero pedir perdón, por todas las veces que, con pensamientos, palabras, acciones y omisiones, he pecado contra la caridad. Espíritu Santo Espíritu Santo Repara el daño que he causado en los demás, y haz crecer cada vez más en mí, el deseo de ser creador de comunión y unidad. Espíritu Santo Espíritu Santo Y si tengo que corregir a alguien, que lo haga con mansedumbre, con verdadera caridad y compasión. Espíritu Santo Ayúdame a animar a los desanimados, y a amar y respetar a los que no piensan como yo. Espíritu Santo Con tu presencia en mí, sana toda herida que impide que me descanse. Espíritu Santo Que tu amor, fluya más intensamente en mi vida, y, a lo largo de mi vida, irradiar tu amor a otras personas. Que así sea. Amén Terminamos con estas preciosas oraciones al Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven Paráclito, Consolador Ven Dulce huésped del alma Ven Espíritu de paz Ven Espíritu de amor Ven Espíritu Creador Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Los que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu voz o eterno Amén Aleluya Ven, espíritu creador Visita las almas de tus fieles Llena con tu divina gracia Los corazones que creaste Tú, a quien llamamos paráclito Don de Dios altísimo Fuente viva, fuego Caridad y espiritual unción Tú derrama sobre nosotros Los siete dones Tú, dedo de la diestra del Padre Tú, fiel promesa del Padre Que inspiras nuestras palabras Ilumina nuestros sentidos Infunde tu amor en nuestros corazones Y, con tu perpetuo auxilio Fortalece la debilidad de nuestro cuerpo Aleja de nosotros al enemigo Danos pronto la paz Sé nuestro director y nuestro guía Para que evitemos todo mal Por ti conozcamos al Padre Al Hijo revelanos también Creamos en ti, su espíritu Por los siglos de los siglos Gloria a Dios Padre Y al Hijo que resucitó Y al Espíritu Consolador Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta el próximo día En breves segundos Aparecerán enlaces a listas de videos Y recuerda Suscribirte al canal Clicando en la Virgen Darle a la campanita Para notificación de nuevos videos Darle a me gusta Si es el caso Pasar el video a familiares Amigos o hermanos de la parroquia Y sobre todo Deja en los comentarios Una oración De petición De alabanza De acción de gracias De intercesión Para que Poco a poco Con esta y vuestras oraciones Creemos Entre todos Un cenáculo de oración Rezamos unos Por otros Y por todos Nos vemos Hasta el próximo video La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor La paz del Señor